Yo siempre estoy del lado de la transparencia, del lado del camino correcto, de la honradez, de la rectitud. Por eso yo estoy a disposición de que se sometan a todo el escrutinio las personas que quieren ir a representar al pueblo, que quieren ir a representar, en este caso, mi circuncripción. Yo hago extensivo una invitación a todos los partidos que endurezcan los filtros para que no lleguen personas no deseadas y no aprobadas por la sociedad. Yo felicito todos los filtros que existan y que ponga, en este caso, el PRM para que cada vez lleguen personas más correctas, más preparadas y más aprobadas por nuestra sociedad y nuestro país. ¿Usted cree que con esto se fortalece la democracia en la República Dominicana y el sistema de partidos? Totalmente. No solamente se fortalece el sistema democrático, sino también que se le mande un mensaje claro a aquellos que quieren venir a introducirse a la política buscando sombrillas. Se le manda un ejemplo claro también a nosotros, las nuevas generaciones, de que la cosa hay que hacerla correctamente y de que los partidos están poniendo trabas para el que quiere venir a usar los partidos para limpiarse de cosas que han hecho negativas en el pasado. Por eso yo felicito no solamente esa acción, sino todas las acciones que vayan en busca de la transparencia, de la honestidad y de mejorar el ejercicio político que nosotros le brindamos a los dominicanos.